Luego veremos, ha habido mucho trabajo por el árbitro Este sobre todo, por la primera, eso es un trallazo Es impresionante como le pega ¿A qué velocidad miraría ese balón? Uff, que imposible sacar esa pelota Recordemos lo que dijo esta semana Ranieri, que si no es por este hombre Para mí es una exageración, pero que si no es por Hasselbein